Bueno, y se viene una carrera muy esperada en Mar del Plata porque es Solidaria Agustín. ¿Y cómo se llama? Mayo con Neme de Motivarran. Es la carrera que se nos viene en la ciudad, realizada por Juan Pontebempo y toda gente amiga que siempre está trabajando con aspectos solidarios en este tipo de eventos deportivos, pero que tiene además una madrina especial. De lujo. Es un atleta en actividad y tiene 87 años, María. Se llama Elisa Forti, ya está en comunicación con nosotros. Elisa, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches. No, por favor, al contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Va a estar en Mar del Plata? ¿Va a venir a la carrera como madrina? Y así parece que tengo que ir. Estoy en programa. Muy bien. Bueno, yo leí un poco su historia y realmente es sorprendente, ¿no? La vitalidad que tiene con sus 87 años. Y además, lo que me llamó la atención es que empezó a correr de grande, a los 72 años. ¿Es así? Sí, pero ahí conocí el running, pero yo hacía otro deporte. No es que empecé el deporte. Sí, claro. Estuve diciendo que muy joven al voley. Cuéntenos un poquito. Al voley desde los 14, que puse los pies en Buenos Aires cuando emigré para suplantar el lago y la montaña. Y buscamos deporte con mi hermano y busqué el voley. Y lo jugué hasta los 40 años, teniendo cinco chicos. Mi marido me ayudaba con los chicos, etc. Y después empecé tenis. Y después conocí el running y largué todo y me quedé con el running. Hay mucho compañerismo. ¿Y por qué tanto deporte? ¿Había ahí una descendencia familiar deportiva, digamos, en su casa? ¿Se hablaba? No, no, no. Tanto deporte porque era la única forma de llegar a tierra. Claro. Lo que pasa es que yo me movía mucho allá, entre los bosques, las montañas, etc. Y al llegar acá a la Argentina, en Buenos Aires, me dediqué al deporte. Y yo necesito moverme. Claro. Vamos a contarle a la gente que usted nació en Como, en Italia, y que vino en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Es así? ¿Cuándo terminó? Sí, en el 48, cuando... Sí, sí. Claro, qué duro. Y realmente usted dice, el deporte para usted, ¿qué significado tiene? En un principio hablaba un poco como volver a tierra, quizás evadirse de tanto dolor, de lo vivido. Y en estos momentos, en esta edad, ¿qué significa para usted? Lavarme la cabeza, lavarme la mente antes de empezar el día. Y, qué sé yo, tener un desahogo, tener un motivo por levantarme a la mañana, a la mañana. Y, qué sé yo, tener un motivo para vivir, para hacer algo. ¿Cómo es una rutina de su semana, Elisa, de entrenamiento y de la vida cotidiana? Bueno, yo todos los días, lunes, miércoles y viernes, entreno con un grupo para estar un poco con gente, de 8 a 9. Después, martes, jueves, sábado y domingo, voy por mis cuentas, a la misma hora, una hora río. Y ahí, correteo, troto, camino, según las ganas que tengo, pero me permito mirar alrededor, escuchar los pájaros, escuchar el río. Y, a la tarde, martes y jueves, voy al gimnasio de mi hija, que es kinesióloga, para hacer un poco de ejercicio de equilibrio y de fuerza. Tremendo. Así que, y aparte, vivo sola, así que todas las cosas de casa y la cocina y esas cosas, me ocupo yo. ¿Lleva la cuenta de cuántas carreras, maratones ha participado, en cuántos países? Porque no solamente en Argentina. Son muchas las que participé en la Argentina. No, en la país se fue a Londres con mi nieta, que estaba estudiando allá, al Castillo de Luisa. Después una en España, que vive allá mi hijo, pero no me acuerdo dónde. Y una en Italia, así que fueron tres afuera, nada más. Bueno, y después, cuando cruzan los Andes, el cruce de los Andes que lo he hecho, ha llegado a Chile también. Claro, bueno, la Argentina la conocí bastante. Mendoza, Rioja, San Juan, Córdoba, ¿cómo se llama? Miramar. Qué maravilla. ¿Y ha probado lo que es correr en altura, por ejemplo, en nuestro país, que es todo un desafío para los deportistas? La verdad que la región, Catamarca no, la región la conocí bastante. Y son muy lindas, muy agradables, muy simpáticas. La Argentina es linda. Sí, sin duda, es muy linda. Bueno, Bave, entonces dice, está su idea de llegar a Mar del Plata. ¿Cómo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo? ¿Nos escucha? ¿Elisa? Ay, se congeló la imagen. Creo que se cortó justo cuando decía que Mar del Plata es la ciudad más linda igual para correr. Mira que, bueno. Sí, ahí iba a decir eso. Vamos a tomarlo así. Pero realmente, todo un ejemplo, ¿no?, de vitalidad. Además hay que tener en cuenta, como ella decía, que no empezó a los 70 años, sino que tuvo toda una carrera deportiva y que pienso también en la alimentación. Elisa, ¿la acompaña con la alimentación es importante para un deportista? No, no, dice. No, dice. No, digo no porque no es nada especial. Es la alimentación más casera que hay, más común. Bueno. Lo que sí me, como cuando alimentaba a mis hijos, fruta, verdura cruda, cocida, carne, pollo, pescado, huevo, todo, de todo un poco y un buen desayuno porque a mí siempre me gustó el desayuno. Claro. Claro, y para arrancar entrenando, clave. Come sano y variado. Y además lo que dice Elisa es volver a los orígenes porque dice que antes no había comida todo enlatada, todo procesado como hay ahora. Claro, exactamente. Así que eso es la clave también y la hidratación, imagino, porque se la ve muy lozana. Sí. La piel se la ve muy bien, se la ve fantástica. Bueno, no sé si nos escucha, pero la verdad que es una alegría. Ojalá pueda venir a Mar del Plata y la podamos conocer personalmente a Elisa. Porque es un verdadero ejemplo, motivación para muchos en este Motiva Run que tendrá lugar el 29. Sí, tiene su historia de vida y además cómo canaliza por el deporte para mantenerse estable mentalmente y físicamente, por supuesto. Hermosa está. Elisa, ahí está. Sí. Bueno, Elisa, muchas gracias por atendernos. Un placer escucharla y ojalá podamos verla a Mar del Plata. Sí, sin falta. Ustedes están esperando, yo voy, así que nos vemos. Y muchas gracias por estar conmigo. Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Un placer escucharla. Mucha suerte. Chao. Gracias. Buenas noches. Bueno, Elisa Forti, 87 años, corredora, va a estar en Mar del Plata para correr esta maratón. Candidata, mi favorita en la competencia. Hacemos la pausa, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.